Buenas tardes, mi nombre es Santiago Andrés Cadena, de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas. Hoy voy a trabajar la parte que corresponde a ensayo. Para iniciar dos definiciones, según la Real Academia Española de la Lengua, es un escrito en el cual el autor plantea sus ideas. Según la literatura, es una composición escrita en prosa, generalmente breve, donde el autor expone sus ideas sobre un tema, pero lo basa en el sustento de otros autores como referentes. Hay varias clases de ensayo, el filosófico, el crítico, el descriptivo, poético, argumentativo, personal o familiar. Algunas de las características, pues en principio es uno de los géneros más modernos y de mayor actualidad en la vida académica universitaria. Es una reflexión sustentada a partir de la reflexión de otros. Generalmente tiene reflexiones, comentarios, experiencias, opiniones personales y críticas. El contenido es muy variado y siempre debe tener unas citas de referencia como pie de páginas. Vamos a referirnos a uno en particular, que es el ensayo argumentativo. En términos generales se caracteriza porque toma una posición sobre una temática, sustenta una postura muy clara con argumentos y presenta unas conclusiones. Exige una preparación académica y un dominio lingüístico. Eso es muy importante, sobre todo en el conocimiento del tema. Tiene unas partes, ¿no? El resumen o abstract, la introducción, que enuncia el punto de vista, el desarrollo o cuerpo, la conclusión y la bibliografía. Hay un esquema básico de redacción, pues un marco inicial, un desarrollo de ideas, donde se proponen todos los argumentos y los contraargumentos. Y un marco final, que es el cierre, la síntesis, donde se recoge la opinión final y podría ser el principio de un nuevo ensayo. Hay que recordar que la característica central del ensayo argumentativo, pues es la toma de posición, una postura muy clara que plantea un punto de vista. Y hay que tener muy presente las formas de citarlo para que cuente con los argumentos necesarios. Requiere un excelente manejo de signos de puntuación. Las formas de citar, pues tendríamos tres formas de citar. Hay una cita corta, que es aquella en donde se menciona en no más de cinco renglones el pensamiento de un autor. Se pone entre comillas y se cita la nota a pie de página. Hay una cita larga, que hace referencia al uso de más de cinco renglones, donde se toma la referencia dejando sangría tanto a derecha como a izquierda. No va entre comillas y hay la referencia a pie de página. Y la otra sería la cita indirecta, que sencillamente con las propias palabras de quien escribe, menciona la postura del autor frente al tema que se está desarrollando. Hay unas abreviaturas clave para tener en cuenta, que son las abreviaturas latinas IBIT o IBIDEM, que significa seguido, en el mismo lugar, a continuación o consecutivo. Que es para repetir, en el caso de que en la misma página se cite dos o más veces al mismo autor. Puede aparecer las abreviaturas IBIT o IBIDEM, cualquiera de las dos es válida. Finalmente, en la bibliografía, pues es un recurso que se utiliza para dar como el soporte técnico de dónde se obtuvo la información, dónde citamos los libros, las tesis, los periódicos, los folletos, las revistas o algún medio tecnológico y lo relacionamos en la parte de la bibliografía. Los ejemplos podrían ser los siguientes, de un libro, pues tenemos entonces el nombre del autor, el nombre del libro como tal, de dónde se obtuvo la información, la editorial, el año. De una revista, de un periódico, citamos las mismas referencias, también podríamos citar de una tesis o de una página web. En la última, es muy importante que de la página web, referenciemos si es webografía o cibergrafía. Habría que profundizar en esa parte con un taller más práctico de cómo se hace la cita de referencia. Pasemos a las etapas de la elaboración del ensayo. Primero, seleccionamos un tema. Segundo, recogemos una información. Tercero, delimitamos la estructura. En cuarto lugar, pues hacemos el esquema o plan de ideas. Y finalmente, redactamos, es decir, el componente de redacción es la parte final. Debemos tener todas las herramientas en principio, para luego sí sentarnos a escribir. Otras características del ensayo, pues cubre una gran variedad de temas. Debe ser breve, máximo tres páginas. Si sobrepasas las tres páginas, debiera estar subtitulado. Debe ser amplio en su estructura, debe tener un sentido muy cuidadoso, deja abierta la discusión, debe ser muy amena. Y finalmente, pues debe tener una prosa muy bien redactada. Vamos a dejar para una próxima oportunidad profundizar cada uno de los elementos. Como sugerencia, podríamos recomendar leer el texto Pregúntele al ensayista, de Fernando Vázquez Rodríguez. Esto ha sido un aporte desde la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas, del Núcleo de Comunicación. Muchas gracias y esperemos que cada uno siga profundizando al respecto para hacer una buena composición escrita. Buena tarde. Buena tarde.